Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la sexta clase del curso de introducción a la creación de páginas web con CSS3. En esta clase lo que vamos a hacer es dar estilos a tabla. Lo primero que vamos a hacer es en este caso aplicar estilos en línea. ¿Por qué? Porque aunque no sea recomendable, como dijimos en la primera clase, en este caso nos hará falta a no ser que queramos utilizar pseudoselectores. Pero no queremos hacer eso porque no lo vamos a explicar hasta más adelante. Con lo cual vamos a ir creando la tabla. Y le vamos a poner algo de estilo. ¿Qué estilo le vamos a poner? Pues el que lleva casi todas las tablas, que es borde colapse, colapse. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los bordes, si hay dos bordes pegados, de dos celdas diferentes, los unirá en uno. Y ahora vamos a hacer una tabla de tres por tres. Es decir, en este caso tenemos ya una fila con una columna. Tenemos que meterle dos columnas más. Es decir, esta y otra más. Y ahora pues esto es una fila, dos y tres. Ya tenemos nuestra fila y nuestras tres filas y nuestras tres columnas. Ahora vamos a darle un poco de estilos. Cada fila que tenga una altura de 100 píxeles. Bueno, cada celda. Y cada celda, además, que tenga una anchura de 100 píxeles. Perfecto. Ahora vamos a jugar un poco con ello. Porque vamos a darle estilos para que nos quede una cosa que visualmente va a quedar muy chula. ¿Cómo se hace esto? Pues vamos a darle background color. Al primero le vamos a darle verde. Al tercero, al segundo, también le vamos a dar verde. Y al último, no le vamos a dar verde, sino rojo. Muy bien. Ahora aquí abajo, al primero, le vamos a dar amarillo. Al segundo, no le vamos a dar ningún color. Y al tercero, le vamos a dar el color... Efectivamente, el color rojo. Muy bien. Y por último, aquí. Vamos a poner... Color... Amarillo. Aquí, color... Azul. Y en el último, lo mismo. Color azul. Como veis, cada celda tiene su color diferente. Por lo tanto, no podría haber hecho aquí, por ejemplo, en el TD, y poner background color. Sí podremos con sedos electores, que ya lo veremos más adelante. Y ahora aquí en medio, vamos a poner, por ejemplo, hola mundo. Y que, bueno, que esté un poco alineado al centro. Text align center. Muy bien. Vamos a ver cómo nos ha quedado la primera tabla con estilos. Pues así de chulo. Ahora vamos a darle borde para que veamos cómo es que ha quedado así de chulo. Borde, un txSolid, black. Muy bien. Y ahora lo podemos ver. En realidad es un truco, porque lo que hemos hecho es colorear las consecutivas para que parezca un efecto... Pues aquí sería un efecto col-span y aquí row-span. Y en definitiva, estamos haciendo que visualmente quede, pues bueno, bastante chula, ¿no? Con su texto en medio. Ahora vamos a ponernos un poco más serios y vamos a hacer una tabla que tiene un poco más de contenido, de sentido en sí mismo. No solo poner lo bonito por poner lo bonito. ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es dar estilos a una tabla que ya existe. Por ejemplo, una tabla como esta. Vamos a intentar imitarla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a ir paso a paso. Lo primero, necesitamos la tabla limpia. Y los estilos, también. Vamos a dejar solo el de borde colapse. Muy bien. La primera línea. La primera línea es un th. ¿Un th quiere decir? Pues el encabezado. Vemos cómo tiene un estilo diferente. Es el color negro, es el color de encabezado de la tabla. Muy bien. Pues vamos a ponerlo. Y en este caso, vemos cómo tenemos una primera columna que comprende a dos. Con lo cual, vamos a ir escribiendo. Y el primer td tiene un colspan. ¿De cuánto? Como hemos dicho, de dos. Perfecto. El segundo... El segundo que tenemos... Disculpe. Es un th, como hemos dicho. Y tiene de contenido, uso de la CPU. Después tenemos otro th. Pero ya estos tres sí que son de un único espacio. Y todo esto va dentro de un tf. Perfecto. Vamos a darle contenido aquí. En este caso tenemos... En este caso tenemos... Flash 10. Y aquí Flash 10.1. Y por último, en el último th tenemos HTML 5. Perfecto. Ya tenemos la primera línea. Ahora vamos a intentar hacer las demás. Hacemos la siguiente columna. Y en la siguiente columna, ¿qué es lo que observamos? Pues que la primera, la primera columna, la primera celda, ocupa tres líneas. Con lo cual, tenemos que ese primero tiene un row span. ¿De cuánto? Pues de tres, acabamos de decir. Muy bien. Ahora vamos a crear los otros TDs. Perfecto. Muy bien. Safari. 37,41%. Después tenemos... 32,07%. Y por último, 12%. 12,39%. Muy bien. Perfecto. Ya tenemos el primer TR. Muy bien. Ahora vamos a jugar con el siguiente. El siguiente solo tendría a partir de Chrome. Sería 50,39%. Y vamos a ir rellenando cada una de las pilas que nos vamos encontrando. Y por último, aquí, 49,89%. Perfecto. Cerramos esta. Y ahora queda la última de esa primera parte. Tendría un primer TD con Firefox. Y los siguientes TD serían con los porcentajes de uso en cada uno de ellos. Y los vamos rellenando uno a uno. Y así practicamos también un poco HTML5 que está el curso para hacerlo en esta misma página. En tutorialesdebronación.com. Muy bien. Ahora de nuevo tenemos una línea que abrir. Y el primer TD, que es el de Windows, tiene un RAW SPAN. Pero no esta vez de tres, sino de cuatro. Con lo cual ponemos Windows. Cerramos el primer TD. Y ponemos el resto de valores que nos encontramos en la misma línea. Ahora vamos a hacer un copiapega porque tampoco vamos a estar aquí todo el tiempo haciendo la misma línea. Así pues, vamos a suponer que todos son como en la línea de Safari. Esa sería la segunda línea. Tercera y cuarta. Muy bien. Vamos a guardar y vamos a ver cómo va quedando. Perfecto. Ya están todos los datos metidos. Pero necesitamos estilos. Para ello, vamos a irnos a la etiqueta Style. Vamos a darle estilos primero al TD. Que son cada una de las celdas. Tenemos un padding de 5 píxeles. Un borde. Un padding porque vemos que hay espacio interno. Tenemos un borde también. En este caso sería un borde black. Y de color de fondo vemos que es como un azul clarito. Entonces tenemos un lightblock. Perfecto. Vamos a ver también estilos alas encabezados. Que en este caso cuentan con el mismo padding. Cuentan también con un borde. En este caso es blanco. Pero además. El background color es black. Y el color de su fuente es blanco. Como podemos ver aquí. Muy bien. Ahora bien vamos a ver cómo va quedando. Y vemos cómo sigue quedando fatal. ¿Por qué? Pues porque no lo hemos hecho bien. Porque hemos puesto dentro de tabla. Hemos dejado abierta. Una tabla. Y ahora sí. Aquí cerramos tabla. Y ahora sí debería comportarse como una tabla. ¿Vale? Hemos tenido un error. Que podemos subsanar. Vamos a verlo. ¿Cuál ha sido el error? Y el error ha sido. Tener en la última. En la primera. Un call span de 32. Ahora vamos a arreglarlo. Y ya está. Perfecto. Ya hemos hecho nuestra tabla. Muy parecida. Muy muy parecida. A la que tenemos aquí. Y con esto acabamos la clase. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.